Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Mal y de malas está enamorándonos, pues no solamente el rating está bajando, sino que ahora también recibe una fuerte demanda de parte de Fabricio, ex académico, quien acusó a la producción de enamorándonos de haberle tratado mal cuando participó en el reality. Esto fue hace dos años. El cantante decidió demandar a la producción, pues espera que le den una indemnización. El artista ya les ganó una demanda por incumplimiento de contrato y por manchar su imagen, lo que ha provocado que el trabajo le disminuya, pues según él, por esta situación, lo contratan menos y por lo tanto sus ingresos económicos han disminuido. Fabricio espera ya en estos días que le den 300 mil pesos y una disculpa pública por parte del reality. Me agarraron para alzar su rating, pero me batearon, nunca cumplieron lo que me prometieron, me dijeron que me iban a pagar 15 mil pesos por entrar al programa, me prometieron que me iban a meter en otros programas y nada. Por eso, después de los malos tratos, los fui a demandar. Levanté una demanda ante el Ministerio Público, mis abogados se encargaron de todo y los demandé por dañar mi imagen e incumplimiento de contrato, entre otras cosas. Ahora ya gané la demanda, el juez ya me dio el gane, salí airoso después de dos años, ellos me tienen que pagar 300 mil pesos y dar una disculpa pública. Ahora se está a la espera de la reacción de TV Azteca, quienes tendrán que por ley ofrecer una disculpa pública a Fabricio para reparar el daño a su imagen que le hicieron y además desembolsar la cantidad de 300 mil pesos para reparar la falta de trabajo que por culpa de la televisora ha tenido el ex integrante de la academia. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.